¿Qué tal chicos? Aquí estamos para contarles que estamos a 15 días nada más, 15 días de que sea Navidad. Y por eso es que a partir de hoy probablemente ustedes van a ver más presencia policial en las calles, al menos es lo que prometen las autoridades, porque hoy comienza el operativo Felices Fiestas. Vamos a hablar ahora con Raúl Silva, que es el jefe de operaciones policiales, para que nos cuente un poco en qué va a consistir este programa de las fuerzas policial, teniendo en cuenta que hay ahora un nuevo ministro respecto a años pasados, y también en qué va a consistir el operativo verano, ya de cara a lo que va a ser las vacaciones. ¿Qué tal, cómo le va jefe? Buenos días. Hola Matías, buenos días a usted y a su audiencia. Como bien decía, a partir de hoy, ya en forma progresiva, se empieza a implementar el operativo Felices Fiestas. Nosotros tenemos ya designado el personal administrativo, que a partir de hoy se despliega a más de 180 locales comerciales, específicamente supermercados. Y así se va a ir ampliando al resto de los locales comerciales, tanto acá en la zona céntrica como en el interior de la provincia. ¿Más presencia que otros años? Sí, como todos los años se incrementa, hay un esfuerzo que hace la institución, porque se están, como te decía, se está volcando personal administrativo, personal de las áreas investigativas, de las áreas operativas. Todo el personal va a ser afectado. A medida que va avanzando ya hacia la fecha, se ocupa el 100% del personal. ¿En qué va a consistir? ¿Simplemente estar en la calle caminando, viendo, o van a, por ejemplo, controlar también la cuestión del pase sanitario, o no? Sí, hacemos tarea de concientización. Ya siempre apelamos a la conciencia del comerciante también, que exija a ellos el pase sanitario y tomen conciencia a la ciudadanía. Claro, una responsabilidad del policía exactamente pedirlo. Concientizar a que lo tengan, sí. Que los locales también cumplan existiendo el pase. ¿Cómo ve la reacción del ciudadano respecto a esta nueva medida, que ya tiene fuerza de ley? No, se ha acatado bastante. En el 70, 80% de los comercios están acatando la medida. Bueno, eso nos permite. Se ha notado en los nodos de vacunación el incremento que hubo. Así que es justamente por eso, porque se está cumpliendo la medida. ¿Cómo notan el clima social? ¿Ustedes teniendo en cuenta que diciembre siempre es un mes complicado? Bueno, bien sabemos que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo y se va a volcar mucho efectivo tanto a los empleos públicos como al resto de los planes sociales. Así que pensamos que va a ser tranquilo. Para eso hay reuniones permanentemente. Así que va a ser tranquilo. ¿En qué zonas van a estar? ¿En qué horas? ¿En qué zonas? ¿En qué zonas? ¿En qué horarios? El operativo Feliz y Fiesta abarca, es bien amplio, abarca tanto acá en Micro, Macro, Centro, como todos los negocios de la periferia. Y así también en el interior de la provincia. Perfecto. Y al mismo tiempo también se está lanzando el operativo verano, ¿no? El operativo verano ya estamos con reuniones de coordinación y ya tenemos un pre-lanzamiento ahora el día sábado en la zona de los valles. También calculamos que va a ser un verano atípico con más movimiento que años anteriores. El ente turismo también hizo un gran esfuerzo en poner en condiciones lo que es Cadillal, San Javier. Así que sí, estimamos que va a haber un mayor movimiento y en base a eso estamos trabajando también para estar a la altura de las circunstancias. ¿En qué puntos van a tener más presencia respecto al verano? El verano sí, nos enfocamos en los lugares turísticos. La zona de los valles Calchaquí, el Cadillal, la zona de Raco, San Javier, San Pedro. Bueno, tratamos de abocar todos los lugares que son de mayor concurrencia. ¿Qué se le pide al ciudadano por parte de ustedes? El ciudadano pedirle que concurra a su actividad normal con la tranquilidad que la policía va a estar abocada 100% a brindarle la seguridad para que tanto la fiesta como el operativo verano se desarrolle en el PAS. Bien, ¿y a los comerciantes, dueños de bares, empresarios? Bueno, los comerciantes, bueno, ellos están al tanto de la medida. Ya tuvimos reuniones con la Cámara de Comercio acá del centro y con la Cámara de Supermercados, así que están al tanto de las actividades que vamos a desarrollar y, bueno, lo vamos a mantener permanentemente informado. ¿Qué les pidieron ellos a ustedes? En realidad, bueno, ellos están agradecidos. Todos los años están viendo la presencia policial, así que, más que nada, el estar en conjunto, trabajar en conjunto y permanentemente comunicados. ¿Cuántos efectivos van a estar en la calle a partir de hoy? Y hoy, te decía, que se va incrementando. Hoy tenemos más de 180 objetivos cubiertos y esto se va a ir incrementando hasta que se cubra el 100% de la policía y va a estar afectada. También vamos a tener recorridos nocturnos en el marco del Consejo de Complementación que van a participar las fuerzas federales. Así que, como te digo, es amplio y abarca todos los sectores. O sea que va a haber también fuerzas federales en la calle, ahora. Así es. Así es. Durante el horario nocturno y la madrugada vamos a estar trabajando en conjunto con las fuerzas federales. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, jefe. Muy bien, gracias a ustedes y buenos días. Bueno, Raúl Silva, jefe de operaciones policiales, detallando un poco lo que van a ser los trabajos que se anuncian desde la fuerza policial, teniendo en cuenta, insisto, que estamos a pocos días de Navidad, una época en la que por ahí hay más gente caminando por el centro. Además, se supone que las vacaciones se las va a pasar mucho más aquí, por zonas cercanas a nuestros hogares, que con viajes, por la situación económica. Así que esos son los planes que se tienen desde la fuerza policial y por eso hoy ya se empieza a incrementar la cantidad de efectivos que va a haber en las calles.